¡A que Jaripa Baile se aproxima! ¡Órale, cocula! ¡Hasta que se te hizo! Sábado 16 de septiembre ¡Festejando las fiestas patrias! ¡A lo máximo! ¡Llega la barbaromanía! ¡Llega la barbaromanía! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya están aquí! ¡Les pisen los bárbaros! ¡Bárbaros! ¡This is power! ¡Rancho en la misión! ¡Hugo Figueroa de Julián Tla Guerrero! ¡Manda dos retos de alto riesgo! ¡Hoy nomás! ¡Hoy nomás! ¡Hoy nomás! ¡Esto es el jinete que no se pide de los pies a la cabeza! ¡El chaneque de Tuxpan! ¡Efrenta el corazón a la pireña! ¡Y el pájaro de cocula! ¡Quiere volar en los lomos del meteoro! ¡Esto se va a poner cardíaco! ¡Paramédico! ¡Reparen sus capillas por si se ofrecen! ¡Y esta es la reina de los soles! ¡La banda Chilacachapa! ¡La de los santos de la cruz! ¡Y esta es la reina de los soles! ¡La super banda Chilacachapa! ¡Y esta es la reina de los soles! ¡La banda Chilacachapa! ¡De los santos de la cruz! ¡El coromeco! ¡Que trajeron de Chalcingo! ¡Que ya lo vayan soltando! ¡Pues lo va a montar el indio! ¡Pero al terminar! ¡Todos nos vamos a bailar! ¡Con la Internacional! ¡Raja de San Marcos! ¡Y si un disco amarilín! ¡Con apresín con cariño! ¡Hoy nomás bailarles y adicto! ¡Con la Internacional! ¡Raja de San Marcos! ¡Un peluquero! ¡De San Miguel se ganó la lotería! ¡La luz roja de San Marcos! ¡Y todos sus éxitos! ¡Soy nomás a Papá Chilabonito! ¡Apartamento 3! ¡Achilabonito! ¡Donde mi vida vive un tormento! ¡Alevas! ¡El grupazo es cuadra cierreña! ¡Esta vida siempre es lo mismo! ¡Con las amistades y con los amigos! ¡Le ventas a los 100 pesitos! ¡100 pesitos! ¡No verás tu amigo! ¡Si seré verdadero! ¡Venta de boletos! ¡En Rodeo Bus! ¡En Iguala! ¡Miselalia Doña Emi! ¡Depósito Gabriela! ¡Tienda Cañón! ¡Ayuntamiento Municipal en Cocula! ¡Y carro en el sonido! ¡A las 8 empezamos! ¡Glasa Totalmente Lonada! ¡Sábado 16 de Septiembre! ¡En Copula Guerrero! ¡Festejando las fiestas patrias! ¡Yo sí voy! ¡Los 10! ¡Eh! ¡Suscríbete alarnos!